¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Esto quería! ¡Hola! Hablo con el Rayo McQueen, la máquina más rápida del mundo. ¿Y yo con el representante estrella Harv? Y es tan grande el honor de representarte que casi me duele quedarme con el 10% de tus ganancias y del merchandising y derechos por todo a perpetuidad. No importa. ¡Qué carrera, eh, campeón! Yo... no, no la vi, pero vi que estuviste magnífico. Eh, gracias, Harv. Mira, ¿te van a dar 20 entradas para el desempate en California? Yo se las mando a tus amigos, ¿eh? Vos dame los nombres y dejá que Harv lo arregla todo, amigo. Sí, amigos. Ah, sí, son... Ya te entendí, señor Carisma. Son tantos que no podés ni nombrarlos. Rayo, cuando llegues más vale que tengas tiempo para tu mejor amigo, ¿eh? Tenemos mucho que hablar, ¿no? Sí, sería fantástico. Hay que ir a... Sí, 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 sí. Hablamos, ¿eh? Avísame cómo te va. Chau. Chau. Chau.